hola a todos bienvenidos un día más a mi canal bueno a ver hoy os traigo un tutorial que últimamente parece que solo os traigo vídeos de comprar estaba haciendo unas florecitas que yo cuando no tengo muy claro qué hacer pues me pongo a hacer florecitas para tenerlas guardadas para cuando las necesite y estaba haciendo estas rosas y bueno como son unas rosas de las que no utilizo moldes ni utilizo materiales muy complicados ni herramientas tampoco complicadas pensando en aquellas seguidoras o suscriptoras que no que no disponen de muchas herramientas materiales pues he decidido que os iba a hacer el tutorial porque veréis que es muy sencillito y fácil de hacer bueno pues como siempre voy a ir a la rutina no quiero hacer este tutorial tampoco muy largo así que vamos con la descripción de los materiales y las herramientas y luego veremos cómo las hacemos bien en cuanto a los materiales que vamos a necesitar pues en primer lugar vamos a necesitar papel de hornear el típico papel que se utiliza en repostería y que se utiliza pues para hacer cosas en el horno si queréis dejar las flores en blanco normal pues lo dejéis en blanco normal si queréis darle a los pétalos pues un toque de color pues necesitaréis unas cintas para pintar eso ya en el color que vosotros queráis o con vosotros queráis y en este caso pues también el aplicador o la esponjita con la que lo aplicéis más vamos a necesitar un lápiz y luego si queréis también una goma pero tampoco es imprescindible y vamos a necesitar barritas de pegamento o pegamento que vosotros queráis usar yo os recomiendo que uséis una pistola de silicona caliente porque es más rápido hacer más vamos a necesitar formas circulares a ver podríais usar los típicos cortadores de círculo lo que pasa es que este papel es finito y por lo menos la que yo tengo lo corta fatal aparte de que es un círculo muy pequeño y la flor sale canija entonces a ver yo utilizo los típicos cortadores circulares pero podéis usar una tapa de un bote o lo que vosotros queráis cuanto más grande sea vuestra circunferencia más grande será la vuestra vuestra flor es por ejemplo esta está hecha usado de molde esta cajita que es donde voy guardando algunas flores para que no se chacen que esta mide de diámetros voy a decir de diámetro mide 5 centímetros y medio y esta otra está hecho con este cortador que es uno de los cortadores míos de arcilla que mide 4 de acuerdo bueno pues eso vuestra pistola de silicona caliente con la silicona y por supuesto tijeras aquí tengo yo mis tijeras y no vais a necesitar nada más estas flores necesitan muy poca cosita y ah bueno sí perdón se me olvidaba yo acostumbro a ponerles una base abajo que es un trozo de cartulina vale cortado en círculo para luego también no sea más sencilla esta este círculo es muy grande porque entonces sale sobresale pero bueno se podría usar también de acuerdo pues esto es todo vamos allá con la elaboración bien pues para hacer estas flores lo primero que vamos a hacer es con nuestro nuestra forma de círculo vamos a dibujar en nuestro papel esas formas la forma de círculo para cada flor vamos a necesitar unas 12 circunferencias de papel vale cuando lo tengamos dibujado pues simplemente con nuestras cejeras lo vamos a recortar tampoco es necesario que sea súper precisa el corte porque luego ya veréis que lo vamos a retocar y vamos a cortar nuestras 12 formas vale vamos a cortar 12 luego ya si lo queríamos menos tupida la flor o menos grande pues le ponemos menos capas de pétalos vale bueno pues aquí tendríamos yo para para aligerar y como además las estaba haciendo pues tengo aquí ya preparados y cortados un montón de círculos vale y también tengo de este otro tamaño cortado que a lo mejor sería más lo veríais mejor pero bueno que de este ya tengo bueno bien pues cuando tenemos todos nuestros círculos cortados lo que vamos a hacer es que los vamos a doblar vale lo vamos a doblar primero a la mitad y luego nuevamente a la mitad vale los doblamos todos así nuestros 12 círculos de entrada 12 círculos bien una vez que tenemos los 12 círculos doblados a la mitad vamos a coger reservamos por un lado 10 y los otros dos los vamos a coger y los vamos a doblar en 3 vale entonces cogeríamos llevaríamos un extremo hacia aproximadamente el centro y el otro lo montaríamos encima y lo doblaríamos bien vale haríamos esta operación con 2 lo vuelvo a hacer para que lo veáis y el resto lo que vamos a hacer es volverlos a doblar nuevamente a la mitad los 10 restantes los doblamos todos a la mitad bien vale y una vez que los tenemos todos doblados vamos a tomar la tijera y lo que vamos a hacer es lo siguiente a todos les vamos a dar forma redondeada vamos a coger y lo vamos a recortar de este modo no importa que no nos quede muy perfecto veis como nos quedaría si lo abrimos nos quedaría así vale este es de los que hemos doblado 3 veces nos quedaría así vale y haríamos lo mismo con el otro cortaremos como el redondito para darle forma de pétalo ya tendríamos los dos centrales y con el resto vamos a hacer lo mismo lo que pasa es que estos van doblados solo 2 entonces tomamos las tijeras y vamos a darle el corte redondeado y lo vamos a hacer con todos por eso os decía como veis estoy cortando el borde que si se os quedaba un poco la marca del lápiz de haber marcado el círculo que no pasaba nada en realidad ahora lo estamos quitando vale y lo hacemos con todos bueno pues una vez que ya tenemos cortados todos los pétalos los que hemos doblado en 3 así quedarían y los que hemos doblado otra vez a la mitad así lo que vamos a hacer es rizarle las puntas vale yo lo hago de esta forma lo que hago es que con la tijera como si fuera a rizar la típica cinta de regalos le hago un poquito así es que así cuesta menos trabajo lo hago un poquito así veis ya va tomando la forma y ahora lo que hago es que con los propios dedos y aprovechando que ya tiene un poquito de forma le doy un poquito haciendo rulito para que tome más forma veis entonces queda así queda como pegadito vale lo hacemos con los dos lados de la forma corazón que nos ha quedado vale y lo mismo haríamos con el de 3 y lo vamos a hacer con absolutamente todos nuestros pétalos vale este de 3 pues haríamos nuevamente lo mismo para que quede bien marcadito le damos un poquito bueno y ahora ya empezaríamos a montar lo que es la flor entonces vamos a tomar nuestros pétalos empezando por los que tienen 3 vale por los que hemos doblado en 3 vamos a tomar la punta de la parte contraria a donde va el rizado de la hoja y lo vamos a doblar el piquito solo el piquito mirad no sé si lo veis he doblado el piquito y ahora volvemos a doblar sobre el propio piquito vale nos quedaría tal que así veis bien y esto lo hacemos con los dos centrales con los dos que tienen 3 de acuerdo y los que tienen 2 o sea los que tienen forma de corazón en sí lo mismo que hemos doblado doblaremos el pico hacia arriba veis pero solo lo doblaremos una vez doblaremos el pico así también lo podréis cortar pero en realidad al no cortar el piquito lo que vamos a conseguir es que le dé más volumen a lo que es la base de la rosa vale para que quede como más gordita bien bueno pues una vez que ya tenemos todos nuestros pétalos de esta forma lo vamos a hacer es que vamos vamos a reservar dos ahí a un ladito dos de los que están de dos los que hacen forma de corazón lo reservamos ahí a un ladito para luego rellenar vale y empezaremos a formar la flor entonces para eso lo que hacemos es que cogemos los dos que tenemos de de 3 pétalos y los vamos a enrollar sobre sí mismos empezando por el primero enrollamos primero el primero bueno primero uno de ellos y luego ya el siguiente vale entonces bueno pues lo enrollamos y le vamos a dar una puntita de pegamento para cerrarlo tendríamos el inicio del capullo formado vale recordar cuando estáis manejando la silicona caliente tener cuidado de no quemarlos porque además las quemaduras duelen estas quemaduras de yo me quemo una vez con la punta y lo pasé fatal bueno pues ahora pondríamos el siguiente enrollándolo sobre sobre este sobre el primero que hemos colocado y vamos a intentar que siga una continuidad o la forma de la rosa como aquí nos ha quedado vacío pues empezaríamos por aquí si pondríamos una punta de pegamento iríamos enrollando vale le vamos a poner aquí la puntita tomamos el pétalo y lo ponemos justo en el hueco que ha quedado como vacío como sin pétalo vamos y una vez que lo tenemos pues vamos a enrollar otra vez tendría que haberlo hecho con los otros pétalos que tenía que eran más grandes porque así lo hubierais visto mejor estos son más pequeños y aparte que se trabajan peor pues también se ve peor vale vamos a poner pegamento al resto y vamos a enrollar para cerrarlo como veis no llega al final del segundo se queda como ahí y ahora vamos a aprovechar ese hueco que nos ha quedado ahí para poner bien entonces ahora ya iríamos a poner el siguiente ya empezaríamos con los que tenemos pétalos de 2 vale le vamos a poner una puntita de pegamento aquí vamos a tomar uno de los pétalos y siempre con la cara del doblado hacia adentro lo vamos a poner aquí y vamos a llegar el otro extremo ponemos otra punta y simplemente llevamos el pétalo hacia el otro lado ahora tomaremos otro pétalo más y lo colocaríamos aquí mirad veis va cogiendo la forma la rosa y simplemente va a hacer todo el tiempo hacer la misma operación y poniendo los pétalos pegándolos con la silicona intentando darle la forma de los pétalos bueno de los pétalos de la forma de como van colocados los pétalos de la rosa mirad y y ahora pues colocaríamos el siguiente vamos a intentar veis aquí hay como un hueco de junta pues entonces vamos a colocar este de tal forma que el siguiente quede aquí veis y nos lo llevamos aquí que veis queda otro hueco en estas flores lo más incordioso es andar quitándose la pero bueno ahora el siguiente pues nos conviene ponerlo veis aquí tenemos otra junta pues aquí o aquí que también hay otra junta como veis mirad mirad bueno pues esto ya simplemente es ir colocando todos los pétalos parece que está más ancha por aquí así que vamos a ponerle ahora aquí un pétalo vamos a poner vamos a poner silicona y aquí que nos queda de los que no hemos apartado lo vamos a poner aquí bien vale ahora como veis ya la rosa más ya la rosa más o menos estaría quizás nos pide otro pétalo más aquí y nos quedaría ya bastante redondita entonces vamos a poner este pétalo aquí bueno y quizás este de aquí ya estaría bueno pues hemos reservado dos pétalos pero yo los había reservado pero yo creo que no los vamos a necesitar bueno ya los usamos todos así esta vez necesita partir un pétalo a la mitad para rellenarlo pero en este caso ha quedado bastante redondito entonces yo creo que ya así estaría perfecta bueno pues ya tendríamos nuestra rosita mirad si queréis luego le podéis añadir unas hojitas verdes y bueno yo en este caso no se las voy a poner y lo que hago o como yo termino estas flores es poniéndoles una base así vale esta es muy grande para el tamaño de esta rosa pero si lo quiero cerrar así que lo que voy a hacer es que le voy a poner este trocito que tenía aquí simplemente pues le pongo una puntita de pegamento así es que tapamos mucho la parte fea de la flor y luego también nos ayuda a pegarle la superficie luego ya sabéis hay que eliminar y retirar todos los hilitos de silicona que va soltando esto aquí está nuestra rosa como veis la podéis hacer de diferentes tamaños dependiendo del círculo del tamaño que lo hagáis lo podéis hacer de diferentes tamaños que queréis como en el caso de estas darle una nota de color pues entonces ahora simplemente tomaríais vuestro aplicador de tinta vuestra tinta y con cuidado le iríais dando en las hojitas así y ya tendría una notita de color le dais más tinta pues más color tiene le dais menos tinta pues menos color tiene yo en este caso le voy a dar a esta solamente en estos petalillos de así un poquito y en el centro lo voy a dejar blanquito bueno pues esta es la forma de hacer este tipo de rosas con pocos medios y con material bastante barato bueno yo por mí doy por finalizado este tutorial de hoy que espero que os guste que os sirva y que lo utilicéis bastante porque la verdad es que quedan unas flores muy bonitas como veis que hacéis un macizo pues queda precioso pues nada como siempre si os ha gustado el tutorial este tutorial pues nada vuestros pulgares arriba y si no estáis suscritos y lo queréis estar y queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo pues suscribiros al canal en el botoncito rojo que anda por ahí abajo pues ya os dejo muchos besitos a todos y ser felices nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.